Feliz día papá. Este sábado diecisiete de junio en tu peña turística. Caranda Show. En exclusiva, llega el poder musical de la orquesta. Tropical Power. Para cantarle a papá en su día. Junto a la orquesta del momento. Haru Haru. Y engalanando el escenario. Callejón de Guaylás. Danzas del norte, centro, y sur del Perú. En tu nantada. En el entro veinte de enero. Feliz día papá. Solo en tu peña turística. Caranda Show. Desde las siete de la noche. Siete de la noche. Papá nunca lo olvidará. Los esperamos.